Bueno, hoy que toca eso, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer con Fidel? Ah, que como en el show estaban dando aquellos, el show, el... El chino, el chino, ¿no? No, con el Messi. El Messi, está que no le gustó a aquel porque todos los youtubers lo estaban rodeando, va. Todos los youtubers lo estaban rodeando y ya no querían, ya la gente no aportaba dinero para... Para la música. Sino que le estaban haciendo ruedas al show que estaban dando ellos ayer. Sí, pues estar haciendo el show no aportaba. La gente no daba ni nada, ni dejaba bailar la gente, como no aportaba, la gente no bailaba. Y lo que les enojó a aquel, pues, el Fidel, que no dejaba bailar y no dejaba que la gente diera dinero para que se concentrara en lo que era, ¿vale? Lo que era el baile, pues. Va. Eso es lo que le molestó a Fidel, pues. Por eso fue que se hizo el problema ayer. ¿Ah? Por eso fue que se hizo el problema ayer. Dicen que empezó a ultrajar, dicen. ¿Quién? Fidel otra vez. No, no ultrajó, sino que les digo que si querían hacer show que fueran a otro lado a hacer show, va. Que querían estar grabados y de hecho que fueran a otro lado. Pero ahí habían puesto en un video que supuestamente hasta la autoridad había llegado, es cierto. No, 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 no. Fue que él fue el conflicto entre Miranda Ruiz, el de Barón, que anda aquí, va. Ajá. Estaba acercado con él, se discutieron, pues, que, 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 que quería estar duro, va. Y que le dije, voy a llamar el can. Voy a llamar el can, entonces voy a llamar, este, igual can, pero no, no, no. Realmente fue una discusión. Sí, que yo sí vi que... Que habían puesto acá hasta las autoridades habían llegado. Ah, pues sí, esto fue todo. Por ello fue que empecé el problema. Sí, eso fue todo. Está fregado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos de galleta! No! ¡Un tesero! ¡Un tesero! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa es el pecho? El viejito, pero sabroso, a las muchachas son siempre gozos, pero sabroso, a las muchachas son siempre gozos. ¿Qué pasa es el pecho? Es el pecho de los bebés. ¿Qué pasa es el pecho de la música? Los bebés de la música. ¿Tuvieron miedo? ¿Qué pasa es el pecho de los bebés? ¿Tuvieron miedo? Bien, te vas a sacar un ojo, tu hermano. Hoy no tengo que respetar a nadie. Vamos, Tulpo, mi alumno. Le enseñé y le enseñé a mi alumno y nunca aprendió. Mi alumno, te enseñé y nunca aprendiste. Ahí está mi alumno, mucha aprendió. El chico plata, el chico plata, no plata, el chico plata. Vaya, la macorina. 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 ¡Ay, se me va! 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 ¡Ay, se me va!